Hola, yo soy Naze. ¿Quieren saber cómo terminé con tres campers afuera de mi casa queriéndome robar todo? Primero tenemos que volver al día 1, al comienzo de Wipe. Así que bueno, si quieren más videos así que tengan continuación y demás, déjenme un like, amigos, y suscríbanse que se agradece un montón. Así que sin más, los dejo con el comienzo. Muchas casas, boludo, ¿qué onda con esto? Hay mucha gente, mucha gente en este server, así que yo creo que va a estar complicado, boludo. Ya al menos, arquito. Hay uno acá, reciclando. Había uno reciclando. ¡Oh, my God! ¡Guau! Bro, ¿cómo tenía tantas cosas? Estaba recargado, amigo, ¿qué onda, boludo? Ese pibe la estaba reviviendo. Me voy a cocinar una carnecita y me voy a hacer una casa. Uy, se repudrió, amigo. Se repudrió. Está de mi barrio de noche. Vamos a guardar esto. Los regalos los voy a abrir. Bien, tenemos para hacer horno. ¿Qué yo? Salir a barrilear o algo. Puta madre. Que me tiró desde la casa, ¿no? A ese vamos a pegar una buena campeada. Lo mínimo que se merece. Vamos a poner otra puerta porque tengo mucho cagazo de que me campee alguno y me haga pija. Lo que está acá, a ver si me... Mirá, no, ya tengo una afuera. Así de fácil te campean, amigo. Es una locura esto. Hello, bro. Acá. Full metal. Me falta madera, pero bueno. Normal. Se me acaba de la guiar todo. No me lo creo, un trabuco, amigo. No me lo creo, what the fuck. Ok, tenemos para defender ahí también de raideos un trabuco. God. Muy God, la verdad, que me toque ahora de comienzo. Como para el que se mande para este lado. Buen tiro en medio del pecho. Ahí. O el coso este que no sirve. Mirá el pelotuito. Mirá el pelotuito. Se está haciendo la casa de horno. Gente, le voy con la pipe. Aprovechando ahora. Está en la casa. Ahí viene. Ahí se metió. Bien. Voy a cambiar la puerta esta porque este tipo me va a querer venir a raidear. Justo esos satchel me van a tirar a mí en este preciso momento, así. No cambió esta puerta. No me lo creo. Me están raideando, ¿no? Me están raideando, bro. Uno se come el trabuco. Uno se come el trabuco, gente. Me sabó el trabuco. Bueno, como vieron, los tipos me vinieron a raidear, como les dije. Pensé que iban a tardar más, pero vinieron antes de lo pensado. Y por suerte salieron las cosas bien. Vamos a hacer un par de balas ahí. Y voy a buscarme la pipe que está tirada por ahí, así. Aprovechando la noche. Hola, hombre. ¿Qué necesitas? ¿Estás hacking? No estás bien. ¿Estás hacking? Estás hacking, me dice. Buenas noches, hermano. Yo creo que me van a volver a raidear, sí, pero no creo que ahora. O sea, se ve que ya están ahí con cositas. Ojalá tenga suerte y me toque un rebo. O si me toca algo mejor, god. No sé qué puede llegar a tocar, pero bueno. Por favor, algo bueno. ¡Vamos, un rebo! ¡Sí! ¿Me quedo acá al costado de la puerta? Otro python. Es muy fácil robarle cosas a estos tipos, amigo. Me voy a prender el pico de metal y me voy a hacer uno. Así salimos con el pico de metal, gente. A farmear ahí. Bueno, más piedra para la casa. Así seguimos arandando ahora. ¿Y este qué anda, el vecino? Mirá, mirá. Muerto. ¿A dónde ibas, bro? Que te vas a ahogar ahí abajo. ¿Crees que te ayudo? Vení, subí para arriba. ¡Oh, bro! ¡What the fuck! No me lo pudo creer. Ah, lo maté bien. Ah, igual no me sacó tanta vida. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Oh, azufre ahí! Uno menos. Formilón. Otro menos. La Tommy. ¡Oh! Otro menos. Formilón. Gracias por la Tommy. ¡Pute! ¡Tacondras! ¡Salt cheater! ¡Il es entré de... Me manda el Gulag. Está acá atrás. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí estaba el otro! ¿Qué qué? ¡Guayme! Puedes tomar el Python. No me importa. Estaba intentando ayudarte. Porque él estaba tratando de recambiarte. Gracias, bro. Gracias. Sí, puedes... Puedes... Sí, 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 sí. Porque hay más. ¡Ah! Está en la izquierda. ¿Tienes un... Amo? No me bugre. Uno menos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a ser épico, papi! ¡Oh, Dios mío! ¡Van a ser épico, papi! Ok, ok, ok. ¡Bite me! Escopetazo y me manda el Gulag. Ahí vino uno al techo, mira. ¡Y justo me tiró un Sanchel, amigo! Ah, me quedó a piedra, ¿no? No te lo puedo creer. Me quedó a piedra, amigo. ¡La puta madre! No te lo puedo creer, amigo. Listo. No te lo puedo creer que les mejoré, amigo. Vamos a ir cerrando. Estos pibes en cualquier momento me vuelven a raidear. Como saben, estoy solo, así que... ¿Qué necesitas, hombre? Y salgo con una bala, boludo. Ya fue. Bala... El que dispare primero, gana. A la mierda. El que dispara primero, gana, gente. Dispare primero, gane. Ah, hay uno farmeando y el otro lo cubre, amigo. Son dos, son dos. Muerto el del Python. Muerto. A casa. Por mirón. Gracias por el follow. Ahí también pica. Uno menos. Good bye, man. Bueno. Se van a farmear mis balas porque se las voy a meter en el medio del pecho. Bye, bye. ¿Cómo no sacan las armas, amigo? Las usan en el techo, los chupapijas. ¿Qué necesitas, hermano? No tengo pizza. ¿Te necesitas pizza? Empanada, empanada, empanada de queso, queso, cebolla, carne, jamón y queso, verdura. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? amigo, me da igual que rico del perro tenemos jeringa dale pa, seguí campeando seguí campeando, va va, mira, será el vecino este? si era el vecino o se sentó a dormir ¿lo senté? si era el vecino voy a recibir la munición, amigo, a la mierda necesito pólvora, dame todo en pólvora vamos están abriendo puertas dale, explota uno menos aguanta, no explotes todavía ahora no explotes no te lo puedo creer, 37 debía y si, como vieron, le tiré 10 satchel si no se rompió fue porque el último satchel al parecer no cayó en la pared cayó en el cimiento nada, y no le hizo el daño que debía y por lo que bueno, me costó lo que van a ver a continuación no voy a llegar, amigo no voy a llegar ¿por qué carajo los 10 satchel no le sacaron toda la vida? no sé ¿por qué no me deja? ¡No! 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 No te lo puedo creer, boludo Obviamente también los podría haber ayudado offline Y habría sido todo más fácil Pero bueno, creo que haberlo hecho online Bueno, fue más entretenido Salieron un par de kills Y a pesar de que no se dio Va a haber continuación de este Guay vigente Así que si se dejan un like y una suscripción Si son nuevos, agradece un montón amigos Gracias por ver y nos vemos Hasta la próxima amigos Chau, chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!